¿Qué tal amigos? Yo soy Edgardo y esto es Luces Cámara Aprendo. ¿Cuán necesarios son los textos en pantalla a la hora de editar un video? A la hora de poner el título del video, o cuando le ponemos el nombre y el cargo a un entrevistado, o cuando queremos dejar claro el mensaje de un video. Poner textos en pantalla puede ser complicado y muchas veces uno termina buscando en internet un poco de inspiración para ver cómo se mezclan los tipos de letra, los colores, las formas... Y yo estoy acostumbrado a hacer mis títulos en After Effects. En este video quiero hacerles un regalo a ustedes, quiero poner a su disposición un proyecto en After Effects con 5 tipos de títulos distintos para que ustedes lo descarguen y le hagan los cambios que necesiten y lo pongan en su próximo video. En los próximos minutos les voy a enseñar cómo van a modificar tanto los colores como el tamaño, las formas que están en estos 5 títulos que los pongo a su disposición para que los descarguen y para que me cuenten cómo les fue con este proyecto de After Effects. Así que ¡vamos con los títulos! Esta semana me dio mucho gusto ver cómo Luces Cámara Aprendo se acerca ya a los 6.000 suscriptores y es algo que de verdad me pone muy contento. Es un emprendimiento personal que me lo he tomado muy en serio en verdad y agradezco a cada una de esas personas que semana a semana ven los videos, se suscriben, comentan, dan like, etc. Y me puse a pensar qué podía hacer por ellos, algunos gustan de dar regalos y algunos gustan de regalar cosas que hacen con sus propias manos. Creo que soy una de esas personas y lo que he preparado es un proyecto de After Effects que te puede ser bastante útil. Y ya te lo estoy mostrando, son animaciones hechas para que las pongas encima de tus videos. Esta es una, luego tenemos esta otra, tenemos esta otra también de aquí, esta es la cuarta y esta es la última que podría servir como para una entrevista. He dejado en la descripción un link para que descargues completamente gratis este proyecto de After Effects. A cambio de eso te pediría solamente que si no estás suscrito a Luces Cámara Aprendo que por favor lo hagas. Y bueno, este video lo que va a hacer básicamente es enseñarte a que modifiques este proyecto. Cuando abras el proyecto vas a encontrar una carpeta que dice editar proyectos aquí. Aquí van a estar los 6 proyectos para que los edites. Probablemente también los encuentres aquí abajo, pero si no los encuentras abajo, le das doble clic y van a aparecer acá. Muy bien, he tratado de dejar bastante claro cada proyecto para que no te demores mucho en hacerlo. Texto derecha, básicamente es el texto que está a la derecha de esta línea amarilla. Texto izquierda, es el texto que está a la izquierda. Si por ejemplo quieres cambiar el texto, aquí tecleas. O si deseas, quizás, cambiar el color, lo vas a hacer aquí mismo. Voy a cambiar por ende este otro texto. Listo, ya lo cambié. Regreso al 001 y si quiero cambiar la línea, línea central oblicua, le doy clic a este lado de aquí y aquí me sale el colorcito amarillo que quizás, por ejemplo, la cambie por blanco. Una vez que estén hechos los cambios que quiero hacer, me voy a ir a renderear proyectos. Voy a ir a render 001. Le voy a dar 0 y ahí ya vemos que está listo para renderear. Me voy a export add to Adobe Media Encoder Queue. Una vez abierto el Media Encoder, yo suelo escoger para este tipo de renders QuickTime. Y en los detalles voy a eliminar el audio. Y me tengo que asegurar que el proyecto tenga alfa. Y aquí está Apple ProRes 4444 con alfa. Le doy a aceptar. Me aseguro de la ruta. Y ya se está rendereando mi archivo. Y aquí está mi segundo proyecto. Básicamente el trabajo es muy similar. Acá tengo el texto 1 que es la línea que dice el camino. Si deseo modificarlo, le doy doble clic y aquí le hago el cambio. Me voy al texto 2, el texto 3. De manera similar acá es donde ejecuto el cambio de color. Lo voy a dejar como está. La línea horizontal sería esta línea de acá. Si es que le queremos cambiar de color. Estaría por aquí. Texto número 4 es la actitud. En este caso de aquí. Y el círculo de color. Porque hay un círculo que no tiene color. Y luego viene este otro. En círculo de color vamos a hacer el cambio del color de ese otro círculo. De la misma manera esta tercera gráfica tiene el texto número 2. Que al hacerle clic lo podemos reemplazar. Y cambiar el color también. Tiene el texto número 1. Al cual no va a ser necesario reemplazar. Porque es un texto hueco por así decirlo. Se va a ver lo que está debajo. Se va a ver el video. Y tenemos el marco morado. Que vamos a reemplazar en su totalidad. En esta parte de acá. Al apretar F3. Dice cambia el color. Y aquí vamos a cambiar el color al color que queramos. Pasamos ahora al texto número 4. Que de la misma manera tenemos TXT1. Para cambiar el texto y el color. TXT2 para cambiar también el texto y el color. El marco más grande. Y el marco pequeño que es como un adornito al costado. En todos los proyectos estoy incluyendo algo que se llama ubicación y tamaño. Está en el primero. Está en el segundo. Y la idea es que si deseas modificar la ubicación. A partir de aquí puedes cambiar el lugar que va a ocupar la gráfica. Y apretando la letra S puedes también ponerlo más pequeño. Aunque esto también es algo que lo puedes hacer en el mismo programa de edición. Finalmente la quinta gráfica se trata de nombres y apellidos como los créditos de un entrevistado o algo así. Que vamos a poder modificar la letra por ejemplo esta de aquí. Vamos a modificar la insignia en cuanto a su color. Vamos a modificar los cargos haciendo doble clic en esta precomposición. Vamos a poder modificar el nombre del entrevistado. Y vamos a poder modificar la ubicación. He tratado de ser lo más claro posible. Si encuentras algún error, algo que está mal, avísame y lo vuelvo a subir correctamente. La idea es que te sea útil y me sentiría muy orgulloso de que tu próximo proyecto tenga alguna de estas 5 animaciones que he creado con mucho cariño para mis seguidores de Luces Cámara Aprendo. Ahora lo dejo con algunos ejemplos de lo que se puede hacer con estas animaciones. Muchas gracias por ver este video y por quedarte hasta el final. Quisiera pedirte por favor que me sugieras que temas te gustaría que toque en mis próximos tutoriales. La verdad es que una de las partes más complicadas en el proceso de hacer estos videos para Luces Cámara Aprendo es el decidir que tema es el que a ustedes les interesa más. Así que si por ahí me sueltan en los comentarios de que quisieran aprender del mundo audiovisual me sería de gran ayuda. Si la información de este video te fue útil por favor regálame un like y suscríbete a mi canal Luces Cámara Aprendo para que sigas viendo más contenido como este. Y no te olvides que todos los miércoles subo nuevo video. Muchas gracias por verme.